Hola amigos, mi nombre es Sofía Destin El día de hoy los estoy acompañando en el cambio de módulo de Belán Cazar Y les voy a regalar un poquitico de mi canción hoy, chao Ahora nos encontramos en el Teatro Zambil en lo que será el cambio de módulo de la Academia Belán Cazar Estamos en el ensayo para que muy pronto, bueno a más tardar van a ver lo que las chicas estarán preparando para todos ustedes Espero les guste, gracias Hola, sean bienvenidos todos, soy Melba Pérez, pertenezco al grupo profesional Sean bienvenidos nuevamente al cambio de módulo de junio 2016 Hola, mi nombre es Kathleen Rodríguez y estamos en el evento del cambio de módulo de junio 2016 Con los poderes de descartar, muy emocionada de estar aquí ¿Cómo se sienten ustedes? Yo muy bien y a la vez nerviosa pero emocionada porque voy a pasar a una nueva etapa de Belán Cazar Bueno, yo contenta, feliz como todas aquí también nerviosa pero es un nuevo logro que todas estamos logrando Bueno, yo me siento muy nerviosa pero a la vez contenta de verdad Muy bien pasar de cambio de módulo, gracias a Dios Yo estoy muy nerviosa pero al mismo tiempo calmada porque sé que lo voy a hacer bien Y estoy muy feliz por poder pasar al próximo módulo de la agencia de modelaje de Belán Cazar Estoy muy feliz porque cada vez que acerco más a mi meta que es graduarme en la caja Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, nos encontramos en el Teatro Sanbíル Vamos a cantar una canción a todas las chicas del caja El donde vamos a hacer Mi nombre es Sofía Destin, les estoy acompañando Así Mira, creo que no, mejor no lo hace Dale, 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 chica Remodulada del mes de junio Así es Hola, mi nombre es Sofía Destin Voy a cantar un poco de mi música El diario es que tengo tendencia a mezclar todo Sabes, cuando uno abre varios idiomas a veces Si, 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 si